Los fariseos, siempre los fariseos, son los típicos que siempre que te salgas de su rayita de lo establecido, van a estar allí como ratas fijándose, ¿sí?, siempre, ¿qué está haciendo?, ¿y por qué está comiendo en sábado?, ¿y por qué está curando?, ¿por qué está haciendo algo que no está permitido hacer en este día?, ¿y por qué no se lavó las manos antes de comer?, ¿y por qué se junta con pecadores?, y bueno. En tiempos de Jesús, como en los nuestros, siempre habrán los reyes de la fijadencia, fijados en todo momento, ocupados de todo menos de sí mismos, siempre fijándose en los demás, y tenemos ejemplares así en nuestros días, uy, bastantes, no falta quien esté al pendiente, no estar en misa, pero bien que está, y no más, ¿y qué fachas son esas?, ¿y cómo se atreve a entrar con esas faldas al templo?, ¿y cómo se atreve el padre a saludar de beso a esa mujer?, y el padre dijo una mala palabra, bueno, bueno, cualquier mínimo detalle es ya digno de hacer comidilla, y de querer corregir a que los demás hagan los mismos sacrificios que tú haces, uy, no se diga en tiempos de cuaresma, uy, no se come carne, y cómo es posible que estén comiendo en este día, y no deberías tomar refresco en este tiempo, deberías ofrecerle un sacrificio, y cómo que tomas agua en el viacrucis viviente, tendrías que aguantarte porque tienes que sacrificarte, ese tipo de sacrificios quieren hacerlos, pero también quieren imponerlos a los demás, digo, que no está mal hacerlos, no nos cae mal una muestra de ascesis, donde demos una prueba de fuerza de voluntad y de amor a Dios, pero, ¿cuáles son los sacrificios que realmente agranan a Dios?, para Dios será muy agradable el que te abstengas de tu alimento favorito, o que penitencias extravagantes que algunos se imponen, como por ejemplo, al sentarse nunca recargarse sobre el respaldo, mira, serán muy heroicas, pero, ¿quieres saber lo que al Señor realmente le agrada?, pues nos lo dice Jesús también en el Evangelio de hoy, cuando aquellos fariseos le recriminaban a Jesús, que sus discípulos estaban arrancando espigas porque tenían hambre en día sábado, concluye Jesús su exposición diciéndoles, misericordia quiero, no sacrificios, que he dicho de otra manera, que mira, que si algún sacrificio has de hacer, que sea un sacrificio lleno de misericordia, si para ti sacrificio es privarte de algo, o que te duela algo por amor a Dios, que bueno, eso sería un poco empobrecer el sentido del sacrificio, pero bueno, si tú lo quieres considerar así, bueno, hazlo con un motivo de misericordia, ejemplos prácticos, ¿no te resulta un sacrificio sonreírle a una persona que te desagrada, aunque tienes ganas de hacer todo lo contrario?, ese sería un muy buen sacrificio, o, ¿qué tal dedicarle tiempo y paciencia a ese ancianito que está solo, que quisiera platicar pero no tiene nadie que le escuche?, sentarte con toda paciencia a oírlo, ¿no te será ese un sacrificio lleno de misericordia?, o el privarte de algo con lo que contabas para un antojo, una juzguera, y ofrendárselo a alguien que lo va a usar para lo más indispensable, ¿ese no es un sacrificio lleno de misericordia?, o dime tú, si no será también el pedir perdón, a quien te dio gusto haberle hecho un mal, o no será un buen sacrificio, el privarte de ese comentario chistoso a costa de otro, ese comentario burlesco, cuando por hacerlo de misericordia se trata, y piensa en tu vida ordinaria, en lugar de estar fijándote en lo que los demás hacen, e imponiéndole sacrificios, ¿por qué no sería mejor, que si piensas hacer sacrificios que agraden a Dios, sean algunos que tengan que ver con la misericordia?, dar de tu tiempo, en un trabajo desagradable y no remunerado, solo porque es para bien de los demás, prestarte algún trabajo servil, como limpiar enfermos, lavar baños, recoger sillas, o dar de tu tiempo, en algo que es de poco agrado, pero de mucha necesidad, en fin, ¿cuántos ejemplos más necesitas, para darte cuenta, que el Señor no pide nuestro sacrificio, solo por hacernos sufrir, si tus sacrificios son, creyendo que a Dios le agrada tu sufrimiento, pero encima se los quieres imponer a los demás, no, 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 agarra la onda, cáptala, y asimila el espíritu del Evangelio, lo que Jesús nos pide, es la caridad, la misericordia, la ley nunca está para oprimir al hombre, nunca antepongas, una tradición, una norma, por encima de la necesidad real de la persona, pero si, ¿cuántas veces, habremos de renunciar, a un derecho muy legítimo, o a un gusto personal, cuando se trata del bien de los demás, cuando cuesta hacerlo, y implica sacrificio, bien, venga, misericordia quiero, aún con sacrificios, sacrificios si, pero cuando se hacen por misericordia, misericordia, entonces, cambia tu concepto del sacrificio, y quítale ese aspecto desagradable, doloroso, y únelo, a la misericordia, para que sacrificio se convierta, en lo que realmente debe ser, una ofrenda, un desprendimiento, una entrega, que se consagra a Dios, para bien, de toda la humanidad, que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.